Se conmemoran 154 años del aniversario de los ingenieros en nuestra Venezuela. Por ello, el ingeniero Ron aseveró que la profesión que genera más empleo es la construcción, a su juicio con la aprobación de créditos para unas viviendas en el sector Vistahermosa por la misión vivienda, lo cual generará las fuentes de empleo que hacen falta en el municipio rociano. Parece que por ahí va a haber una reactivación de lo que es la parte de varios alumnos que recién egresaron ahorita de la promoción de ingenieros civiles. Me plantearon que los habían planteado, porque la promoción de ellos fue de la misión vivienda Venezuela y el jefe de la gran misión de vivienda Venezuela en Huarico les ofreció y parece que sí los va a colocar en... Además, el profesional de la ingeniería, Ismael, declaró que el Colegio de Ingenieros en la capital huariqueña tiene certificación profesional, la cual es idónea para ejercer la profesión. Otra cosa que el Colegio de Ingenieros de Venezuela, en el caso de Huarico, emite una certificación, valga la redundancia, donde dice que esa persona es idónea para esa función o para ejercer tal cargo. ¿Me explico? Aquí, por ejemplo, elaboramos... Punto enlizó que los inscritos en el colegio se les da un número de inscripción llamado número SIC, la cual acredita al ingeniero ejercer su profesión. Igualmente, felicitó al Gremio de Ingenieros en su día, reiteró, que están realizando diversas actividades en la capital huariqueña.